El dibujo No podéis hacerlo, pero el dibujo tiene que ser prácticamente tan suelto como lo que se está viendo ahí. Pero lo mismo que te digo siempre, si soy capaz de hacerlo con un lápiz, ¿por qué no vaya a ser capaz de hacerlo con el pincel directamente? Claro. Figura. Que estén proporcionadas, eso no tiene más historia. Evidentemente que un dibujo tenga más gracia o menos gracia depende de lo suelto que lo pintéis, en este caso. Porque esto no tiene muchos detalles. Solo que cuando terminéis de ver la figura veáis que no es gigante en altura o demasiado ancha o demasiado estrecha. Entonces no tiene más historia. No tiene más, ¿no? Sí, pero tú no es tan fácil que parece... Parece muy fácil porque no es tan fácil. Pero es que no os tenéis que complicar la vida. Yo no estoy pensando... Pero ponéis tantos detalles, ¿no? El truco, lo que digo siempre. El truco para pintar este tipo de cosas o cualquier cosa es que no pienses que esto es una persona. Que tiene una cabeza, que tiene un cuello, que tiene una oreja, que tiene unos ojos, que tiene un nariz, ¿no? Tú piensas que esto es una especie de línea que hace como un skyline, una línea que bordea la figura y eso es lo que tienes que intentar pintar. Y si lo piensas así, no piensas en la típica figura de... Píntame un hombre. Y todos pensamos... ¿Por qué pensamos así? Porque nos lo han enseñado así de chicos. Y con dedo y todo. Eso ya son los que tienen más detalles. Los brazos siempre separados, así como... Porque queremos pintar como cada cosa individual del resto, ¿no? Esto no es una cosa individual de nada, es una figura. Bueno, pues ya está. Esto no tiene más dibujos. Colores. Hoy no voy a limpiar. Ni el agua. Tiene unos colores preciosos ahí. Mezclamos, fíjate. Podría decir, voy a pintarlo en verde en vez de... ¿No? ¿Qué le pega a los verdes? El naranja y el coleta. Ahí he puesto... Eso que estoy viendo. El naranja y el violeta. Las relaciones de los colores. Tríadas de color, tetras de color, ¿eh? Pues ya sabéis, naranja y violeta. ¿Lo intentamos hacer a los bestias o lo pinto como aquí? A mí me gusta eso. Calido, creatividad. Venga, te gustan los calidos. Entonces limpiamos. Entonces limpiamos. Vaya. Bueno, el próximo día lo hacemos... ¿Te gusta el color que hay en ese color? El próximo día lo hacemos con otros colores. Bueno, aquí hay, desde el amarillo. Amarillo limpio, evidentemente. Eso está sucio. Te voy a traer un poquito de agua limpia. Sí, por sí. El amarillo... Casi que te limpio esta también, ¿no? ¡Qué vamos! ¡Qué detalle, qué detalle! ¡Corten! ¿Estás grabando? Sí, sí, pero... Me río luego eso. ¿No es más natural? ¿Claro? ¿Una clase? Las cosas que pasan en las clases. Está todo preparado, todo perfecto. Bueno, amarillo. Un poquito de naranja transparente que es el que me gusta a mí. Lo calienta. Y luego tenemos aquí. Ya sabéis que me gusta hacer pruebas de colores antes de pintar. Esto ayer le dejé el pincel a una persona que me dijo, me he comprado un láser para grabar cosas. Y digo, ponme mi nombre. Mira cómo me ha dado vuestro pincel. ¡Uy! Un pincel nuevo, ¿eh? ¡Qué horror! Me lo ha rellenado con resina para poder volver a cogerlo. Si no, se parte. ¿Qué cosa más contra? Fin. Bueno, es un pincel original. Sí, sí. Los míos que no los toquen. Los nuevos. Es un Skoda personalizado. Sí. Bueno, amarillo, naranja, un poquito de siena tostado. Ahí está. Vamos a jugar en la gama de colores que se ven en el cuadro. Quizá haya hasta un poquito de rojo, ¿eh? Ahí, encima, ¿vale? Esa gama. Y luego, evidentemente, un poquito de tinta neutra, negro, lo que sea, ¿vale? Hasta llegar a los negros, que parecen sepias o... Pues eso es lo que se ve en ese cuadro, ¿vale? En mayor o menos medida. Que no hay más historia. Si esto lo mezclamos todo en un solo color, ¿verdad? El color magnífico de fondo. Que ahora, una vez que lo tiene, si lo echáis un poquito de agua, dice... Yo quiero más naranja. Pues más naranja. Lo quiero más amarillo. Lo que queráis. Echáis mucha agua. Voy a inclinar ligeramente esto. ¿Quieres este? No, no, hace falta. Y ahora, al putiplén, así, a manchar. Estos son dibujos manchas ligeramente abstractos. Podemos hacerlo así o coger una brocha grande, una paletina grande, lo que sea. Lo que os sea más cómodo. Estoy manchando con mucha... Me voy a parar ligeramente aquí con mucha agua, quiero decir. Voy a parar ligeramente ahí. A mí me gusta dejar espacio blanco, por si quiero poner un color que se note más. Entonces digo, mira, voy a poner un poquito de amarillo. Naranja. Ahí. Eso lo hace en las zonas de azul, ¿no? Eso es. En medio. Ahora quiero, yo que sé, más... Este es lo que voy a poner. Este es una especie de amarillo. Este es el amarillo Wilson. Amarillo, no. ¿De Nápoles? ¿Dónde es el Nápoles? De Turner. Es parecido al de Nápoles. Porque tiene blanco, ¿no? Eso es. ¿Y se llama de Turner? Amarillo Turner. Amarillo Turner. Los colores, acordaros, que siempre se vienen abajo, que al principio parecen muy potentes y luego no son nada. Esto es agua. El pincel, ¿no? Hay que... El pincel hay que maltratarlo. Si queréis hacer textura. Si no... Y luego... Vais... Sacando... Colores que se vean demasiado potentes, los quitáis. Eh... Siempre podemos jugar los tierras, que estos son tierras en definitiva, a mezclarlos con azules. Esto ya es cuestión vuestra. Si cogeis un poquito de siena tostado con esos que son restos de azules, pues salen ligeras tonalidades grisáceas. Se pueden convertir en verdes, según los colores que hayan. Mezcláis... Y nos salen... Otra gama de color. Estos son, como digo yo, cosas de... Lo que te pide el cerebro a ti. Ah, ah, ah. Lo que te va saliendo, ¿no? A medida que lo vas haciendo. ¿Eh? Lo que te va saliendo... Pero es tan fácil... Es tan fácil como... Como que... Me vais a hacer y decir... Uy, se lo está cargando. Uy, eso no me gusta hoy, por ejemplo. Está mojado. Mira. Está demasiado fuerte. Lo quitáis. Ponéis, quitáis, ponéis y quitáis. ¿Vale? Yo hago eso y se me cae el surco. ¿Eh? Yo hago eso y se me cae el surco. Y tú lo haces... ¿Qué surco? Y parece que no hay nada. Aquí te vas a jugar, ¿no? ¿Pero el surco dónde? No, que después yo hago eso. Y después se ve un cielo muy... Como un manipulado, un tocado, ¿sabes? Bueno, pero yo toco... Pero con... Ya, ya, por eso digo. Tú vas a seguir. Con sentimiento. Esta es la diferencia. El hecho de haberme parado ahí un poquito, es para asentar un poco la aparición de esa línea. Y una vez que ya se ha asentado, entonces ya me voy otra vez para abajo. Sigo con los mismos colores, la misma gama, ¿eh? Y empiezo a bajar hacia abajo. Voy a dejar esta zona más iluminada, ¿vale? Entonces voy a empezar a poner un poquito más, como más de color. Por el lado derecho y por el lado izquierdo. Y en medio, agua, agua sucia. Ahí está, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado, porque si esto ya no brilla y empiezo a poner agua, el agua puede subir y empiezas a descolir flores. Entonces, hay que intentar llevarse el agua cuanto más rápido hacia abajo, para que no haya exceso acumulándose y empiecen a pasar esas cosas de ahí. Tampoco me preocupa, lo más mínimo. Pues secáis el pincel un poquito, moveis de arriba abajo, el exceso de agua que haya podido caer ahí y rápidamente desaparece. El caso es que no me puedo equivocar en colores, porque los colores son los que hay ahí los mismos. Entonces, podemos, primero voy a mojar, a mojar ligeramente el papel, ¿vale? Ahora, jugamos a poner colores un poquito más fríos, de la zona de los azules, para enfrentarlos a la derecha con los cálidos. Ahora mismo simplemente una ganchita. Aquí me vengo al lado derecho, mezclamos. Puedes coger color. Está en la base de lo que hay encima. Pídete otra para que el amor es compartir. Pídete otra para que el amor es compartir. Pídete otra para que el amor es compartir. Puedo ver, cálido, frío. Es una idea. Yo copiar literalmente una cosa tan abstracta no me sale. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Puedo ver. Puedo ver. Lo precioso. Sí, ¿no? Esto es acuarela. No sé que yo cuando... Sí, ¿no? Sí, eso es acuarela. Esto sí me gusta. Esto es... Te voy a corregir. Eso es acuarela como los demás, pero es más transparente. Lo demás es lo mismo. Entonces, esto queda bonito ahora, pero se seca y se queda en nada. y ese es el miedo que tenéis todos yo también ahora es como sobre este nivel de humedad hay que empezar a aumentar la densidad sienes tostados, naranjas amarillos lo que se os ocurra el amarillo me está sobrando lo veo y me sobra buenos días yo estoy buscando un color, este color no sé cuál es tampoco es que me preocupe mucho pero ahora te saco la esto tiene rojo y esto tiene marrones tierra y esto un punto de azul, de negro, de lo que sea algo que lo oscurezca lo más difícil de este cuadro no es la figura humana es este fondo de que los colores peguen de que os gusten de que queden equilibrados de que no salgan las coliflores famosas y si salen tenemos aquí el recurso de aunque no salgan eso está demasiado macizo lo echáis a la vuelta y lo dejáis caer o lo echáis para un lado que les dé la luz que no es suficiente pues tampoco os paséis que muchas veces nos entra la prisa ese goterón si es el puñetero ese goterón hay que quitarlo porque si no acaba arrastrando todo el cuadro bueno fijaros que ese color al echarle el agua ya no está tan fuerte otra vez empezar ahora que está más húmedo eso seguramente va a trabajar más fácilmente a ver cómo se mueve por este lado hay texturas que ya están casi secas se pueden trabajar un poquito más como más controladas voy a coger un pincel un simple colorcito ahí es cirujano se anticipa sentirme ahí requer ahora vamos a hacer eso de leche Así se hace Estos son muchos años de práctica Pero escúchame, yo he gastado papeles Haciendo rayas para arriba, para abajo Para la izquierda, para la derecha Papel mojado Sacar pintura de ahí ¿Te gusta? Ahora a mí este pincel me encanta Pues para hacer tonterías de estas Las manchas Tenéis que ver que hay dos tipos de manchas Las que se funden Y las que no Pero las que no, no quiere decir que debajo No tengan otra que ser Meté color Yo tengo aquí la figura esta humana Y esta primera Es como si esta estuviera hecha primero en húmedo En húmedo, muy flojito aquí Que casi desaparece Que se nos funde con el propio fondo Este color, muy aguadito Vamos, pincel Le he quitado un poco de agua Un color similar Me vale Si quisiera imitar esa forma de color que hay ahí Un color rojizo El hecho de manchar este lado derecho más oscuro Viene bien para conseguir más luz en el centro del cuadro No, aquí Esta parte que es más clarita Cuando no sepáis por qué estáis haciendo algo No lo hagáis Realmente no lo hagáis Realmente esto es como Todo Tiene de estar un poquito más unificado Aquí hay una mancha seca Que si queréis hacerla hay que hacerla después cuando esté seco Y esto igual Si algo no os gusta Siempre podéis secar el pincel Y tocar Para cambiar la forma Para unificar un poquito más los colores Para fundirlo Para lo que haga falta Y esta mancha Aunque no esté seca del todo Pero ya empieza a parecerse más a lo que hay aquí Porque aquí hace un rato que no hemos tocado En cuanto a la cantidad de agua Si, ¿qué pasa? Ya está. Ya está como base. Cuando se termina esta base y se seca, pintamos las figuras. Ya ahora mismo no puedo hacer prácticamente nada más. Hoy no voy a poner pájaro. No te creas tú, porque como esto es un fondo muy manchadito. Así son importantes los tiempos de cuando tocas una cosa, cuando tocas otra. Aquí se puede tocar ahora porque está seco. Mira, sale un pájaro sin querer. Parece que si hay una sugerencia de un árbol y se refleja en el suelo mojado. Eso es, eso es. Por eso lo he puesto. Bueno, paramos aquí y enseguida, en diez minutos, terminamos la figura. No tiene más. Os toca. Voy a empezar con el plano del fondo, la figura más chica, además la que me ha quedado más fea en el dibujo. Cogemos un poquito de... Quiere que es el de los colores, ¿no? No, no, me da igual. La figura esta me da exactamente igual. Le voy a poner un poquito más de azul a la figura esta, para enfriarla un poquito y echarla para atrás. Y como no me gusta mucho cómo está la forma de la figura, simplemente voy a tocar hasta que me guste. Y ahora ya me gusta más, fíjate qué tontería. Es que ahí parece un... parece un marcenito. Bueno, la he pintado flojito. Alguien que no tiene cuello. Eso es, que la veía rara, no sé lo que era, pero la veía rara. Podemos tocar... Bueno, voy a seguir con la figura. Es un poco zombi. Eso a eso me refiero, es una cosa que... Y el primero, el grande, a mí me recuerda como si fuera un cabellero inglés, como si fuera Edgar Allan Poe. ¿Este? Por el cuello de la chaqueta. Pues vamos al segundo. El segundo, un poquito más potente. Voy a poner un poquito de... Que no sea todo tan igual en el color. El negro, sin el costado, marrón. Y ahora de repente aparece eso como... Me empieza como... A ensuciar. De... Un tono de piel, de chaqueta. Naranja, que chiclía. Es naranja transparente. Que chiclía contra el negro del pelo. ¿Vale? Vamos a empezar a caer con este color hacia abajo. Y ese color lo empezamos a ensuciar. A medida que voy bajando, fijaros. Lo ensuciamos con colores un poco más potentes. ¿Ves? Y va adquiriendo esa tonalidad ya más marrón. Más marrones. Hasta acabar prácticamente. La figura negra. La figura negra. ¿Ese es negro o es sombra? Tinta neutra. Tinta neutra. Ah, tinta neutra. Ahora me vuelvo a este. Este es más feo. Es más... Más gris, más... Sí, pero bueno. Vamos a hacerlo como está ahí. Para no liar mucho. Mancha oscura negra. Tinta neutra mezclada con un poquito de siena. Línea de cuello. Línea de hombros. Voy a mezclar un poquito un color más claro ahí. Para que se vea un poco de luz. Esto tiene que hacerlo con mucha densidad y al mismo tiempo con suficiente agua para que se fundan los colores. Y es como no tratar de hacer lo que hace mucha gente. Voy a rodear la figura y luego rellenar. Eso queda espantoso, ¿eh? Hay que ir de arriba abajo. Como si fuera ahí un plotter. Ya la... El nivel de detalle que le queráis dar al dibujo, ya eso es cuestión vuestra. Ahí no me voy a meter. Hacia abajo. Voy a mezclarlo aquí. Ahí, por ejemplo, he echado más agua sin querer al mezclar y se nota un salto. Pues, intentamos fundirlo antes de que se seque porque si no tengo que volver a empezar a desdárpila. Y ahora, aumentamos un poquito la densidad. Lo voy a enfriar abajo con un pelín de azul. No sé por qué me da... Parece que no, pero cambia todo. Este azul que estás usando es cobalto, ¿no? No. Es parecido, pero no. Es... Es... Azul Vediter se llama. Que lo compré otro día para probarlo. Es un sustituto de Ultramar. Y además es de una marca que no sé a qué marca es ahora mismo. Tengo que mirarlo. Porque me diría por probarlo en mi búsqueda del azul perfecto. Bueno, ahora que ya está hecho eso, yo me vuelvo, me vuelvo a... Ahora, aquí no hay que tener miedo a poner densidad, sino el negro parece negro y no es negro. Esto, tenéis que pintar de manera que cuando se doble no cae el agua. Pero, sin embargo, tenga suficiente brillo para que se fundan los colores. Pero ahora cogeis un poquito de color con un pincel de estos que les gusta ahí. Y empezamos a hacer tonterías de sal de reflejo. Por ejemplo, aquí alargo un poquito la mancha, ¿eh? Esto me coloteo. Esto tampoco hay que hacer mucho más ahí. La figura esta, si un poquito más flojo el color. Si le queréis dar un poquito más de historia. Esto es un corte muy raro, de la fotocopia, yo creo. Te falto un poquito, ¿no? Este es la hito de la derecha. ¿El dibujo? Sí, déjalo un poquito más. Es que si toco ahí, ya me lo libre. Si toco ahí, tengo que tocarlo. Es lo único que veo un poquito así. Ahí es más... No, pues no me haga caso, como tú crees. Así más o menos ahí. Ahí termina, terminando. Ahora ya lo tiene. Pero ya hay un... Si me meto, pierdo esa luz y no quiero perderla. Por eso no quiero tocar más para dentro. Muy bien. Sobre figuras de estas, siempre se puede hacer una mancha. La manga, mira. Hace así. Una insinuación. Fíjate que todavía está húmedo. Y parece que está la manga del... Pero no pintáis la manga, que es lo que entendemos hacer así. Y hacéis lo de verdad para esto. Este se ha quedado flojo en cuanto a intensidad. Pues... Puedo, por ejemplo, darle más fuerza a la chaqueta. Y se vea algo de volumen. Para que vea algo similar a esos colores. Como... Ahora simplemente le quito pintura. O sea, echo agua. Y he dejado algunas zonas más claritas, otras más oscuras. Y esto. Tiene algo más de gracia. Y luego, en cuanto a la figura esa, pues te digo. Esos son manchas que dicen... Pues se ve... Esto es demasiado. Podéis pintarlas ahora en seco. En seco. Usar los dedos para generar texturas. Alguna salpicadura. Esto, por ejemplo... Esto está pintado. Pero yo a eso no le veo sentido mucho. Si se ha quedado flojo el cuadro, siempre se puede dar una mano más. Lo veo yo. El tuyo queda flojo, creo, ¿no? Sí, flojo, pero no... A mí... Porque tiene mucho luz, oye. Parece... Aunque esté flojo. Tampoco es que me disgusten. Flojo comparado con el original, ¿eh? Ahí. Con la foto, claro. Eso, a ver si te no vas a tener que hacer un pajarito. Una tontería, aquí abajo. Aquí, estas manchas son las mismas de antes, pero estas estaban hechas con el papel húmedo. Sí, sí. Están hechas con papel seco. Y tienen otra gracia. Pues el conjunto de todo es lo que ganan. Y ahora ya es... Podría trabajar más el cuadro, ¿vale? Podría trabajar más el tema de decir, pues quiero esto un poquito más oscuro, para que aquí haya más luz, como hicimos antes con ese lado. ¿Se puede hacer? ¿Hace falta? No. No, pero lo voy a hacer... O sea, muy difícil. Porque si me lo cargo... Tampoco pasa nada. Mira, un poquito de color. Lo que no puedo tocar la figura, que la acabo de manchar. Agua, mira. No puedo tocarla y ya es rozada. Sí. Cuanto más lo digo, más... Fijaros, textura seca. Esa... Aquí, una sombra. Voy a intentar hacer... Ya no es un reflejo, sino una sombra, ¿vale? Pincel, fijaros, el pincel, ¿eh? Sí, sí. Esto no me lo hace... ¿Este que es natural? Eso no me lo hace. Éste no me lo hace sinarga. Este no me lo hace. No, este es natural. Este pincel, este modelo no me lo hace. Sí, fíjate, ese era. en teoría son el mismo tipo de pelo pero esto como para darle un poquito más de gracia a la figura un poquito de perspectiva al cuadro ahí me he pasado ya está, ya no haría más nada se puede seguir tocando pero si aquí no hay nada que me haga oscurecer esto ahora podría decir oye el fondo se ha quedado flojo para darle más fuerza imaginaros que queréis que el suelo parezca mojado pues el suelo refleja la luz del cielo aunque en el cielo este cielo está frontal el cielo está arriba en un arquitecto yo puedo coger perfectamente este color y hacer así lo que voy a hacer es potenciar la luz del suelo me miráis con cara de susto bueno ella se ha echado la mano a la cabeza ¿agua? pero vosotros sabéis que lo mismo que se pone se quita lo que me voy a llevar es la mancha esa de los puntitos pues la acabo de colocar ahora fíjate con cuidado aquí para no tocar las cabezas que las acabo de pintar y aquí os pudecer un poquito más para no tocarlas pero las que toquéis bonitas ya se parece mal la esponja me está sirviendo para manchar para difuminar un poco eso ahora dice uy está demasiado naranja al cielo y esto es tormentoso y ahora la marco ¿qué tal? ¿me se va? ¿qué queda? ¡agoroso!